Gracias a Francis y a Gillian, gracias a todo el personal de este programa que nos permite llegar hasta ustedes cada día con noticias, análisis, comentarios, etc. Miren, mandé una foto a la tablet, quisiera que me la pusieran porque es la felicitación de cumpleaños de una amiga que está hoy de cumpleaños, una amiga muy particular nuestra. Ok, cuando esté lista me la ponen ahí. Miren, una de las cosas que me ha motivado a reflexionar la participación de la diputada Dorina Rodríguez, hace un momentito, ha sido el hecho del tema de la legislación. Pero antes de entrar en ese tema, ahí está la foto. Esa es doña Saskia Jorge. Doña Saskia es la esposa de nuestro ex senador Amílcar Romero. Además de esposa de Amílcar, doña Saskia es presentadora y productora de televisión de un programa que se llama La Hora del Té, que lo hace en Telecentro. Lo hacía o lo hace todavía. He perdido un poco el contacto con Saskia, pero sí sé. Yo recuerdo que nosotros grabábamos los miércoles el programa del Ministerio Público, lo grabábamos y teníamos oportunidad hasta las 4 de la tarde. A las 4, Saskia llegaba y a veces no habíamos terminado. Y entonces yo le decía a Ramón, el productor de nosotros, Ramón Reyes, oye, date pronto que ahorita Saskia nos saca. Y ella se moría de risa. Bueno, ahí está doña Saskia, así que felicidades. Bueno, nosotros nos unimos a esas felicitaciones. Claro que sí. Siempre muy querida. Y un saludo al senador Amílcar Romero. Señor, así es. Un abrazo, un saludo desde acá para él y una felicitación calurosa para él. Más adelante le estaré demandando mis felicitaciones personalmente. Mire, lo que quiero significar, y es una lástima que la diputada se haya ido, es el hecho de que yo tengo la impresión, sobre todo con eso que ella habló de las resoluciones que se plantean y la estafa, según dice ella, que constituye el hecho de que se haga una resolución cuando esa resolución no está conectada con el tema de los recursos. Es decir, yo como diputado presento una resolución de que se acondicione, se reacondicione o que se reconstruya el parque que está aquí al frente de Telenor, por ejemplo. Pero eso no está conectado con un proyecto dentro del presupuesto de la entidad que está en la obligación de hacerlo. Es simplemente, yo quiero que se haga, lo único que lo hago a través de la Cámara para que tenga más peso. Y eso me indica a mí que los señores legisladores de la República Dominicana no tienen una agenda, una agenda de soluciones, de proyectos importantes, de proyectos necesarios, a excepción de aquello que Palacio le manda o que la política, sobre todo al más alto nivel, requiere. Pero, por ejemplo, esa ley 6132 sobre presión y difusión del pensamiento es de la época de Trujillo. Sí. Bueno, no, un año después de su muerte. Exactamente, pero estamos hablando de una época en que el trujillismo... Exactamente, convulsa incluso... No, y que el trujillismo quería controlarlo todo. Que lo controlaba. Prácticamente le sacan de la entraña a la dictadura la oportunidad de libertad de expresión y difusión. Exacto. Entonces, eso, esa ley, por ejemplo, debía de haber un... debía de existir un carnet para usted hablar por un micrófono, hablar en público. Sí. Es necesario un carnet, pero eso es trujillismo, porque eso es una forma de controlarte. Sí, claro. Eso es una forma de controlarte. Ejemplo. Ah, tú no tienes carnet. No, pues tú te vas de aquí. Tú no puedes hablar. Calla. Creo que... Es una forma de control, Francis. Sí, pero era para calificarte porque tenía un examen de que todavía nosotros vamos a los locutores, tenemos que... Sí, todavía se hace. Pero es lo que te digo, es una forma de controlarte. Y así por el estilo. Obviamente que ya siendo profesional se reconoce como comunicadora quien expresa o comunica el área de... Y no solo eso, ¿qué opina en los medios de comunicación? El caso nuestro somos locutores con... Certificado. Certificado. Pero como comunicadores lo hacemos también por nuestra condición de profesional de un área, de una carrera. Bien. Entonces, hay una cosa. Esa ley de hace tiempo que debió haberse modificado, porque es una ley importante, sobre todo, que tiene que ver con el control de los medios de comunicación a raíz o a través de preservar una serie de valores sociales, preservar esos valores, y que hay cosas que no deben salir al aire. Lo que no se puede controlar hasta cierto nivel. Entonces, yo pienso que esa es una de las razones por las que yo entiendo que aquí no hay una agenda. El Código Penal es otro ejemplo del manejo que le dan las autoridades legislativas a los temas legislativos. Yo pienso que ya es tiempo de que la República Dominicana se vea inmersa en una ola de modificaciones, pero fundamentales, de cosas fundamentales, Código Penal, Código Civil, Código Procesal Civil, y el Código Laboral. Ese tipo de trabajo es necesario, porque la ley más nueva que tenemos es el Código Procesal Penal puesto en funcionamiento después de una Vacation Legislative de dos años en el 2004. Pero del 2004 acá han pasado 16 años. Claro, en el 2015 se modificó una modificación profunda, pero que tuvo básicamente esa modificación, tuvo más que ver con necesidades de ciertos grupos que se vieron afectados por ese código, y entonces se cambiaron muchas cosas, lograron esa modificación. Definitivamente una modificación que en realidad tuvo algunas cosas buenas, pero tuvo muchas cosas malas y se violaron muchos derechos, derechos fundamentales. Por ejemplo, esa modificación del 2015 desfavoreció en áreas de investigación al Ministerio Público. O sea, se le limitaron algunas cosas, producto de la práctica, de muchas prácticas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, un rastreo de llamada no es más que un documento en el cual la compañía que rinde el servicio de telecomunicaciones, compañía X, le envía al usuario una lista de las llamadas entrantes y salientes. Eso es muy diferente a una interceptación telefónica donde tú conectas el teléfono y tú puedes escuchar las conversaciones privadas que tiene ese usuario. Eso se puede con una autorización judicial. Pero como esa de los rastreos no era necesaria, porque era simplemente una información, digamos, rutinaria de cuántas llamadas te entraron, a qué hora te entró y de qué teléfono te entró, pues eso lo incluyeron en la nueva modificación del 2015, como que había que tener autorización para ese rastreo. Le limitaron al Ministerio Público. Pero ¿por qué? Porque muchos ministerios públicos ayudaban a amigos a rastrear a las mujeres por celos, por vano y como eso se convirtió en un relajo, lo suprimieron metiéndolo en la ley y obligando a que hubiese una autorización judicial. ¿Mirian Germán? Germán Germán fue autorizado, pero lo hizo este... ¿Pero no le dijo que era a Mirian? No, no, no. No le dijeron que era a Mirian. Autoríceme este número. Y se lo autorizaron siendo el número de la magistrada. Pues bueno, la cuestión es que nosotros... Es muy parecido a lo que era la vagabundería que se hacía. ¿Pero es un juez como autorizado sin tener la información concreta? Porque es un número que está siendo investigado. Yo estoy en una investigación con relación a un grupo de traficantes de drogas. Y yo tengo la creencia de que Juan de los Palotes pertenece a eso. Por tales y tales indicios que tengo. Yo le pido autorización para interceptar el teléfono de Juan de los Palotes. Entre el número y el nombre no hay relación. Pero tiene que decirle el número de Juan de los Palotes y quién es Juan de los Palotes. Ellos le dieron un nombre inventado y el número de Mirian Germán. Porque sabían que si le dan el nombre de Mirian Germán, no se lo iban a autorizar. Lo que pasó en Santiago con Abel Martínez. Que fueron con una orden de allanamiento a una casa y se tiraron a una propiedad de Abel Martínez. Que no era ni la dirección ni la gente. Eso puede pasar, pero ahí parece que hubo un error. Porque no es verdad que ellos lo van a hacer de manera tan evidente. Yo te voy a decir una cosa. Ahora es un error. Sí, sí. Puede haber sido un error. Por eso que te digo. No es verdad. Porque todo miembro de la DNCD o Ministerio Público sabe, sabe perfectamente, que si tú no tienes una autorización no te puede meter a una casa. Y si te mete a la casa de un funcionario como el alcalde de Santiago, sabe que se te va a armar un lío. A Huácar Fernández le hicieron un allanamiento, espérate, un allanamiento en su casa, ahí en el tejado. Tú ves, y cuando llegaron, que Huácar sale, que se dan cuenta, ¡Ay, coño, estamos en la casa del procurador! Pero ya ellos estaban dentro de la casa. Fue una confusión, igual como esa que pudo haber pasado. O sea, hay que ver, hay que delimitar las cosas. Bien, vámonos, señores, a los WhatsApp. Gracias por, por, gracias por darme la mitad de mi tiempo. Reina, reina de San Francisco, dice, ayer mi madre estuvo de fiesta de cumpleaños, 94 años. Abra la foto. ¿Cuándo? Así que para, reina, por favor, en nombre de la señora, escríbanelo. Pero felicidades para ella, que cumpla muchos años más. Yo espero que esa foto sea vieja. Yo espero que esa foto no sea del cumpleaños, porque la están abrazando. Bueno, pero si están viviendo, si viven con ella, no hay problema. Bueno, es peligroso. Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Juan Luis, de Estelarización Jennifer, dice, estoy totalmente de acuerdo con el pastor, porque lo viví. Nos vimos en una situación en que solo se salvó la vida de mi esposa y no pasó nada. Es como él dice, hay una ley que guarda al médico en estos casos. Dice Ana Rosario, de Este Pueblo Nuevo, dice, bueno, tía, yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque si es de una violación, entonces que maten al violador, que es culpable. ¿Por qué tiene que pagar niños si él es inocente? Soy católica y estoy de acuerdo con el pastor. Lo felicito, dice Ana Rosario. Josefina del Tejar nos manda la foto de esta bebé que está cumpliendo tres años. Dice, buenos días, para que me feliciten a mi sobrina, Kessla. Kessla, que está de fiesta de cumpleaños hoy, así que para Kessla, felicidades, que cumplan muchos años más. Lluvia de bendiciones para ti. Ahí está. Tenemos una llamada. Buenos días. Y buen día. Adelante. Mira, el urde otra vez. Hola. Yo estoy llamando porque yo quiero que me digan si hay otro medio que no sea el sexo para salir embarazada. ¿Verdad que no? No, claro que no. Bueno, la inseminación. La inseminación. La inseminación artificial. Bueno, pero que entonces ya eso es un asunto voluntario. Usted no va a hacer una inseminación para entonces sacarse al muchacho. No, no. A menos que caigan en pleito. Ya no voy a tener un hijo tuyo. Y ya esas son otras. Esas son otras cosas. Esas son otras cosas. De la pareja. Sí. Y debe ser castigado. Entonces, yo digo. Primero lo primero. Si usted sabe que por tener sexo usted puede salir embarazada y usted no quiere, pues no lo tenga. Porque no es obligado. Pero usted puede usar método anticonceptivo. ¿Y qué pasa? Sí. Esto es bueno. Lo que dijo Amado. Y ese es el problema de la cultura de nosotros. La madre que le encuentra a una hija. Y es la educación que tú hablas. Aún sea mayor de edad. Oigan esto. Yo le he preguntado aquí a compañeros. A compañeras aquí. La madre que le encuentra a una hija. Un preservativo. Aún sea mayor de edad. En su cartera. ¿Sabes lo que me dijo una? Yo la mato. No, no, no. ¿Cómo va a ser? No, porque el problema es que tenemos que ir educando en el hogar. Sí, exacto. El asunto es que estamos en contra de que a una criatura inocente le castiguen con la muerte. Y que si aquí se aprueba la ley del aborto, se puede aprobar también la ley de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte. Para el violador y para... Lo que sí luego hay que aprobar en la eutanasia. Y cuando usted sea violada, usted tiene un tiempo récord para ir a un médico a hacerse una limpieza. Que todavía el óvulo no ha germinado. Ella no... Mire, mire... Usted puede hacer una limpieza. Muchas gracias. Y si es un incesto, también hay oportunidad. Así es que las tres causales, eso es una tontería. Lo que andan buscando es que haya facilidad para que las mujeres salgan embarazadas, vendan su feto y le saquen ventaja comercial a las células madre y a muchísimas cosas que salen del feto. Esa es la profundidad. Gracias, gracias, doña Lourdes. Gracias. Mire, Alvin... Vamos a la... Bueno, tenemos... Tenemos un WhatsApp, vamos a...